¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos con esta serie que, madre mía, tenía olvidada, no, lo siguiente, chavales Olvidada, no, lo siguiente, porque es la famosa serie de Top 10 Bueno, la habréis visto en el título, no sé por qué lo digo así con tanta euforia, si ya lo sabéis Pero bueno, no pasa nada Top 10 spots en el mapa de café Ya sabéis que estamos haciendo todos los mapas de Rankeds en este Top 10 La última vez hicimos chalet, que hoy eso, fue la pinza, 50.000 visitas O sea, hola, estáis locos, pero bueno, muchas gracias, de verdad Estáis locos en el buen sentido de la palabra, por supuesto Así que nada, vamos con este Top 10 spots en el mapa de café dos tolechas, ¿vale? Voy a obviar estrategias, porque por ejemplo la, a ver La estrategia de Maestro está bastante bien en esta planta superior y demás Pero también la estrategia de Mousy que hago en la planta inferior, ya sabéis Son estrategias que están muy bien, pero son estrategias, no spots, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer únicamente un Top 10 spots En el que pueden haber escondites, spawn traps, cámaras de Valkyria, cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, generalmente serán todo píxeles, ángulos y cositas así Y nada, vamos a comenzar con el primero Recordad que en este Top 10, bueno, ya lo expliqué en el vídeo anterior Bueno, lo explico a todos por si acaso Es un Top 10 de spots que yo creo que tienen más, podríamos decir, utilidad No que son los Top 10 más impresionantes del mapa, porque desde luego que hay spots súper impresionantes Y súper randoms, pero los que yo pienso que son los Top 10 más útiles y, por así decirlo, fáciles de hacer O sea, que sea una especie de combo entre útil y fácil Y por supuesto el Top 10 no quiere decir que este primero que os enseña ahora sea el peor Y que el primero sea el mejor, sino que son solamente 10 spots que os enseño Y que para mí, yo creo que son 10 spots que se pueden usar bastante en este mapa Así que nada, una vez explicado eso, vamos allá Primero de todos, ponemos ahí una marquita amarilla Pegamos aquí un tiro Bueno, con esta copeta igual es un poco extranjera, ¿vale? Seguimos disparando, ¿vale? Y como veis llega un momento que atravesamos todo Y ¡ONDA! ¡Sorpresa! Si podemos enchufar a los que vienen por aquí sin ningún tipo de problema Fijaros que cuando estábamos abriendo las balas han impactado Cualquiera que pique por aquí le vamos a arrancar la cabeza ¿Y qué se ve? Pues nada ¿Veis algo vosotros? Porque yo no veo absolutamente nada ¿Dónde está el que me está disparando? Nadie lo sabe Porque es un agujero de bala a través de, pues, ¿cuántas capas tiene esto? Esto creo que tiene, a ver, es que tiene un montón de capas Tiene como 2 o 3, ¿no? Tiene un montonazo de capas Y ya veis que el agujero de bala apenas se ve Y es una auténtica pasada el ángulo Que se consigue hacia la zona de pasillo azul Así que, bueno, típico, ¿no? Que estéis jugando aquí con un dock En esta posición se juega bastante dock Que se suele usar esto A ver, no lo voy a meter en spot porque me parece un poco sencillito Pero bueno, típica posición que se juega aquí y tal Oye, que pusean pasillo, piano, bla, bla, bla Ok, ok, te vienes para acá y haces swap Y te colocas aquí y a matar, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis ese primer spot Vamos con el segundo Bueno, esto es un poco viejo De hecho ya es bastante viejuno, diría yo Pero, oye, es un top 10, es lo dicho Son spots que ya he subido Todos, de hecho, ya los he subido Porque es un top 10 No voy a enseñar nada nuevo Pero cierto es que, bueno, que ya os digo Que hay spots que he subido hace siglos Y que prácticamente están ya olvidados Así que vamos a repasar este spot Que es muy fino Es un spot muy, 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 muy fino Pero cierto es que a veces Oye, pues te llevas algún cráneo con él, ¿vale? Entonces vamos a abrir esto A ver si se quiere abrir Ahí está Vale, entonces vamos a fingir que, bueno, vienen los atacantes Están ahí holdeando la hatch ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues desde aquí vamos a pegarles Justamente a los que estén Bueno, vamos a reforzar la otra Para que lo veáis 100% a la perfección, ¿eh? ¿Ok? Y que veáis que, bueno, que se le puede pagar en la cabeza Al que esté picando por trampilla Sin ningún tipo de pudor, ¿vale? Con una ACO Por ejemplo la de CAED o cualquiera Como veis Desde aquí tenemos todo el ángulo Hacia la zona de la hatch Este spot además me lo pasó a alguien hace poco Un sub, no me acuerdo ahora Me lo pasó en la Mewel Mira esto Y es como, bueno, que ya lo subí, ¿no? Pero, bueno, está bien Lo he dicho de vez en cuando Para repasar Pero, bueno, ya lo subí en su día Así que ahí lo tenéis Un pixel justamente Hacia la zona De, bueno, de trampilla Vamos ahora con el tercer spot Bueno, este tercero La verdad es que podría haberlo hecho del tirón Porque está aquí Me gusta bastante A mí es un spot que La verdad es que siempre me ha gustado mucho Y nada, tan solo tenemos que abrir esto Y una vez abierto esto Tenemos que abrir esto Y como veis Desde aquí tenemos ángulo Hacia las escaleras ¿Ok? De subida Y también, pues, si estuviesen bajando O lo que sea Entonces desde aquí El ángulo es buenísimo Y ya veis que Ellos no se lo van a esperar Para nada Porque van a venir por aquí ¿Vale? Imaginad Que Bueno, esto Obviamente Si lo abrís más En plan, si lo abrís así Pues cuando alguien puse Por estas escaleras Lo va a ver Y va a decir Uy, están ahí Pero no Mentira Donde estás Es ahí Entonces Ya veis que es una pasada Porque a la que suben Van a ver esto abierto Y van a decir Uy, ¿qué está pasando? Y en el fondo Si os fijáis Estáis ahí No aquí Entonces Lo he dicho Este tercer spot La verdad es que es una auténtica salvajada Funciona muy bien Lo único que, claro Que tienen que pusear de abajo arriba Que generalmente No suele ocurrir Pero si ocurre Pues ahí tenéis Una easy kill Continuamos con el cuarto Que yo diría que es mi favorito En este mapa ¿Vale? Ya os digo Como no hay un... Como el cuarto no es mejor que el tercero Bueno, el tercero mejor que el séptimo Que es random Pues bueno Simplemente mencionar Que el cuarto Perdón, esto es lo que habla A ver que se calle Para mí este cuarto spot Es el mejor Tan solo nos tenemos que tumbar aquí Y pegar dos tiros Y desde aquí como veis Tenemos Bueno, es que no me lo puedo creer O sea Por favor, madera Que estamos grabando No mol... Me cago en la... Pero será posible La madera está molestando Vale, ahí Como veis El ángulo es brutal Hacia la zona De la entrada De cocina Que no sabéis dónde está Porque no veis mis directos Que este es un spot Que uso habitualmente Ni veis mis vídeos Y habéis venido nuevos al canal No pasa nada Os lo enseño en un momento Mira, venimos por aquí Estamos atacando Oh Dios mío Estamos atacando Y no sabemos que hay un Miguel salvaje en el equipo enemigo Vamos a pusear Oh vaya ¿Dónde estarán? Anda Que está en ese pixel Y me ha polado la cabeza Bueno Os digo He matado a Montagne Se ha matado a Ivana Se ha matado a Thermite Se ha matado a Finca Se ha matado a Maverick Se ha matado a Glases He matado a... Hasta a mis compañeros O sea Este spot es... Calidad Quinto spot También muy divertido La verdad es que aquí hay muchos de eso De jugar con las plantas Jugar en vertical En café La verdad es que hay mucho juego De este estilo Y este... Oye, me estoy quedando sin balas Vamos a tener que Pegarnos un suicidio ahí Para recuperarlas Y bueno Este ya os digo que también mola bastante A ver si se abre la hatch Hatch ABT ¿Vale? Desde aquí vamos a abrir la hatch Vamos a subirnos encima de esto Y desde esto Vamos a abrir aquí Un par de agujeros Y como veis Esto da justo ángulo Hacia las escaleras A su vez también podéis abrir aquí Para dar hacia estas escaleras blancas ¿Ok? Lo habéis visto Está súper bien Porque cubrís todo blancas Todo, todo, todo blancas Tanto la planta intermedia Como la superior Desde un ángulo que ellos No se van a esperar ¿Vale? Van a ver eso roto Y van a decir Ok Vale, a ver Esta baja está abierta Ok, no hay nadie Bueno, no pasa nada Y a la que suban Resulta que Estáis ahí ¿Vale? Les podéis dar más de lo mismo aquí Van a ver esto roto Van a hacer así En plan Vaya, está esto roto Tal Vale, no hay nadie Seguimos Y a la que suben por aquí Resulta que es que No estáis en esa habitación Que estáis ahí ¿Vale? Y podéis enganchar Calidad Calidad de la buena Este spot Así que nada Cinco spots de momento Vamos ahora con los otros cinco Vamos a poner este sexto Que es una cámara de Valkyria La puse hace relativamente poco En un vídeo hace poquito La verdad De spots Pero es que es lo que os dice En su día Es que es muy buena cámara La verdad Y yo creo que debería ser Indispensable Así que Camarita de spot Que vamos a poner ahí Y como veis queda Bueno, habría que ponerla Perdón Vamos a ponerla un poquito más arriba Ahí está ¿Vale? Como veis queda bastante oculta Muy disimulada Es que lo enseñé hace tan poquito Que la verdad Es que lo tendréis súper fresco Y el ángulo es súper bueno Y lo mejor de todo Es que es súper Súper, súper, súper Disimulada ¿Vale? Así que ahí tenéis ese sexto spot Que la verdad es que En este mapa también hay Muchísimas cámaras de Valkyria Que son buenísimas Pero eso que os digo Tampoco quiero hacer un top 10 spots De cámaras de Valkyria Porque esto es un top 10 En general Así que vamos a intentar Obviar un poco Los de Valkyria Y tan solo recalcar este Que yo creo que es el mejor ¿Vale? Bueno Es que hay otro que también está muy bien Pero no, no Venga, para otro vídeo Ese para otro vídeo De momento top 10 Así que ahí está Número 6 Vamos con el séptimo spot Es que mirad lo que podéis hacer ¿Vale? Esto No lo voy a contar como spot Pero es que Necesito enseñaroslo No, lo hemos puesto mal Lo necesito hacer Es que si no No me quedo a gusto ¿Vale? No Ahí No Cámara No Espera ¿Qué estás haciendo? Vale, sí Ahí está Sí, sí, está bien Está bien ¿Vale? Es que fijaros Fijaros lo disimulada Que queda la camarita Y el auguro que tienes Que es la leche Este no cuenta Vamos ahora sí con el séptimo Bueno, spawn trap letal Para el séptimo Spawn trap que además También enseñé a hacer Bueno, este ya hace un poquito más Pero tampoco hace tanto Ok, nos cargamos esto Sin cargarnos el mueble Que casi me lo cargo Abrimos esta ventana Y lo que vamos a hacer Va a ser subirnos A este mueble Corriendo Ahí está Y desde este mueble Como veis Podemos enganchar A los que pasan Por detrás de furgoneta Y no se lo van a esperar Para nada Perdón, además podéis picar Un poquito más Miren, os podéis cargar Hasta la cámara ¿Vale? Podéis enganchar por aquí Cabezas Por aquí piernas ¿Vale? O sea que está Súper bien este ángulo Y ya os digo que Podéis llevaros Más de una cabecita ¿Ok? Lo único que os tenéis que subir Con un personaje Que sea medianamente rápido ¿Vale? Es la única pega Si coges a un personaje Que sea lentito Pues por desgracia No vais a poder Subiros Así que nada Ahí tenemos Ese spotazo Vamos con el siguiente Bueno, este octavo Hay que hacerlo en ataque Pero bueno Vamos a hacer Es como un spot doble Porque vale para Bueno, ahora lo veréis ¿Vale? Vale para varios Varios sistemas Digamos Vamos a abrir con C4 Fingiendo ¿Vale? Que estamos abriendo Aquí arriba Con un Bueno, con un bug Con una Zofía Con una Ash ¿Vale? Cualquier cosita Del estilo Entonces vamos a abrir esto Toda esta zona superior ¿Vale? Aunque estuviese reforzado Daría igual ¿Ok? Porque recordad Que el refuerzo llega Hasta esta barra de madera Entonces no habría problema Una vez que hayamos abierto Conback Que por cierto El otro día Bueno, el otro día Es que el otro día Fue como hace dos días Cuando estoy grabando esto ¿Cuándo estaréis viendo esto? Pues dentro de una semana Pero bueno Hace poco en un directo Hice Hice este spot Y la verdad es que Os gustó bastante A muchos de vosotros ¿Qué había que hacer? Pues nada Abrir eso Una vez Abierto Nos venimos aquí Y aquí cuidado Porque hay gente que se pone nerviosa Y corre Y si corréis os pasa esto ¿Vale? Este spot hay que hacerlo con calma O sea que tendréis que tener Algún compañero que os cubra Por esta zona Una vez que estéis aquí Nos agachamos Y avanzamos despacito ¿Vale? Ahí con calma Y una vez hecho eso Como veis Desde aquí ¿Veis? Es que en el momento Que os ponéis nerviosos O lo que sea El muñeco Se cae Entonces siempre Con calma Nos colocamos aquí Y como veis Tendríamos ángulo ¿Vale? Esto A ver Esto no lo hemos cargado Pero no debería estar roto Aunque bueno Si abrimos con una Ivana Lo podríamos tener abierto Pero vamos Pues la cosa es que Desde aquí Como veis Podemos enganchar Justo a los que intenten Rotar Por Bueno Pues por la zona De chimenea ¿Veis? Si me pongo nervioso Me caigo ¿Vale? Los que intenten Rotar por chimenea Desde aquí Les podéis ¡Pam! Enganchar En toda la cabeza Así que ahí lo tenéis Y ahora vamos a hacer Lo que os digo Es un spot doble Porque Supongamos que estamos En defensa Y lo que queremos hacer Es cubrir blancas Pues otra opción ¿Vale? Que existe Es romper esto Con una piña de impacto Nosotros vamos a abrir aquí Con la deagle Versión pobre ¿Versión no tengo piñas de impacto? Y una vez que hayamos abierto Esto Versión pobre ¿Vale? Si rompemos con unas piñas de impacto Pues Los atacantes van a decir Ok Está roto No sé Algo tramarán Pero nunca lo sabrán ¿Y qué vais a hacer vosotros? Vais a venir aquí Vais a pegar Un tirín Y vale Y con este tirín A ver que me ubique Es que claro Esto debería estar abierto 100% Pero ya os digo Que no he podido ¿Vale? Con este tirín Podemos conseguir Angulo ¿Veis? Eso es la escalera A la escalera A ver es que es lo que os digo No tengo piña de impacto Pero esto si estuviese 100% abierto Se vería de lujo De todas formas Ahí veis Vamos a abrirlo ¿Vale? Ahí veis que el ángulo Es buenísimo Hacia la zona de escaleras Y no se lo van a esperar Para nada Vale Los de escaleras blancas ¿Cuántos spots van ya en escaleras blancas? Voy a parar Hacer spots en escaleras blancas Porque ya vale Vamos ahora con el noveno Y con el décimo spot Vamos con ese noveno spot En este caso ataque ¿Qué pensabais? Que iba a dejar a los atacantes de lado Cierto es que los atacantes No tienen nunca tantísimos spots Como los defensores De hecho me preguntáis muchas veces ¿Qué prefieres defender o atacar? Defender obviamente Y bueno A mí este me gusta bastante Bueno me he traído a back Tendría que haberme traído a Zofia Que es con quien se hace Pero da igual Lo vais a entender Es sencillísimo ¿Vale? Esto es únicamente leal teoría Vamos a hacer rappel aquí Vamos a romper esto Y una vez que hayamos roto esto Lo que hacemos es Cargarnos esta pared ¿Vale? ¿Veis? Por eso os he dicho lo de Zofia Porque con Zofia podéis Podéis cargaros la pared más fácil Ok Nos cargamos esta pared Y con Zofia además Si no hubiesen reforzado Que a veces no refuerzan También podemos Reventar esta pared ¿Vale? Tiraríamos un pepo desde ahí Otro Y nos cargaríamos Estas dos paredes De tal forma Ok Que si ahora ¿Por qué no me ha hecho rappel? ¡Eh! Bueno De tal forma lo he dicho Que si ahora hacemos rappel Como veis Tenemos ángulo brutal Que corta toda esta zona entera Aquí en vertical Podemos hacer mucho daño Me encanta el chibi Colgando boca abajo ¡Hala! Defuser a la mierda Bueno Lo he dicho Desde aquí como veis Podéis conseguir esto Podéis incluso si queréis también Abrir esto Para cortar por aquí ¿Vale? Hacia puerta O sea que esto Podéis reventarlo bastante A su vez también podéis abrir aquí O sea Este rappel parece que no ¿Vale? No es que sea antigas No es que es un rappel Es que yo lo combinaría con spot Por esto ¿Vale? Porque podéis abrir Todo el mapa Fijaros Esto hacia donde da O sea De hacia escaleras blancas Es una auténtica pasada El... Bueno El ángulo que se puede conseguir Con el back Desde este rappel y tal ¿Cuál es la pega de este rappel? Que bueno Os pueden enchufar desde arriba Que estáis bastante expuestos ¿No? Pero bueno En sí Los ángulos que se pueden conseguir Son muy buenos Y podéis cortar Toda la planta intermedia ¿Vale? Con una persona que esté en rappel Os ponéis aquí en vertical Que está mucho más safe Y desde aquí Pues ya veis Que podéis cortar Absolutamente todo Así que ahí tenéis ese noveno spot Y vamos ahora ya Con el último Imagináis que el último Que os enseño es este En plan Bueno chicos Si venís y rompéis esto ¿Vale? Así podéis hacer así Y ya está Este es el spot En la Espeña Pero que sepáis que se puede hacer esto ¿Vale? Mira, mira Me caigo Vale Bueno, vamos ahora sí Con el décimo spot Y también Este último va a ser un ataque Había pensado entrar uno de defensa Pero he dicho Mira, voy a meter uno de ataque Que creo que también va muy bien Y que los tengo bastante abandonados A los de ataque ¿En qué consiste? Pues muy sencillo Vamos a venir con Ivana Yo va back Pero bueno Suponed que venimos con Ivana Esto va a estar reforzado Oye, por favor Y lo que vamos a hacer Va a ser abrir ahí ¿Vale? Con Ibanita Una vez que hayamos abierto ahí Con nuestra querida Ibanita Si nos ponemos aquí Como veis Podemos holdear Toda esta zona de la bomba Sin ningún problema A su vez Si volvemos a coger con Ivana Y abrimos aquí Y aquí Nos podemos hacer Pues el recorrido El recorrido Para cubrir toda la bomba No sé qué bomba es esta Creo que es Ah Pues lo dicho Podéis Como veis Cubrir todo Todo, todo, todo Toda la bomba Desde Cuentas escaleras Bueno, también podéis Si queréis subiros aquí Para conseguir un ángulo así Como más Más vasto Más increíble Más overpower Y nada Que sepáis que Esta pared Que aunque no se suele abrir Si la abrís así De esta forma Los enemigos no pueden rotar Y a su vez Los tenéis ahí encerrados Como si estuviesen En una ratonera Así que nada Espero que os haya encantado Este top 10 spots En este mapa Que le deis muchísimo apoyo Como siempre Para traer el siguiente mapita Que lo dicho No sé si pondré la bota En plan No sé si pondré la encuesta Por Instagram O por Twitter Para elegir el siguiente mapa Y nos vemos En el próximo vídeo Muchachos Chao, chao No sé si pondré la encuesta No sé si pondré la encuesta No sé si pondré la encuesta ¡Gracias!